Bueno, pues continuamos. El siguiente ponente es Marco Andrés Sufrategui, arquitecto del departamento de Imas de Masí del Grupo Garnica. Marco nos va a contar el producto Garnica Brick, panel sándwich estructural de contrachapado con núcleo aislante resistente a humos e insectos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Intentaré no extenderme mucho con la presentación. Como bien ha comentado, soy del Grupo Garnica Playbook, un arquitecto del departamento de Imas de Masí, y vengo a presentaros nuestro producto estrella para la construcción, que es una evolución del tablero contrachapado, al incluir en el tablero contrachapado un núcleo aislante. Como bien podéis ver aquí en las muestras que he traído, tenemos ese tablero contrachapado con núcleo aislante. El estándar sería con un XPS, un polistín instruido, y ahora nuestra evolución también ha sido uno con fibras de madera, que a nivel sostenibilidad es un poco la estrella que tenemos ahora. Estos productos Garnica Brick valen tanto para obra nueva como para rehabilitación. Y el tablero contrachapado es un tablero tan conocido como tablero marítimo por las grandes prestaciones que tiene y un tratamiento especial que tiene además que hace que sea resistente a humos e insectos. Entonces, el ámbito de aplicación de este producto va desde las particiones internas de la vivienda hasta cerramientos forjados, incluso cubiertas. Para que conozcáis un poco más sobre Garnica, es una multinacional que cuenta ya con 75 años de historia, trabajando sobre todo el chopo. Producimos anualmente 222.000 metros cúbicos y tenemos un objetivo para los próximos años de crecimiento a 330.000 metros cúbicos al año. En los últimos cinco años hemos crecido un 14% y consumimos anualmente 500.000 metros cúbicos de madera de chopo. Tenemos ahora mismo cinco fábricas, cuatro días en España, una en Francia, con 600 trabajadores. Somos el líder europeo en la producción de contrachapado de chopo. Desde Garnica ofrecemos soluciones integrales con este contrachapado para todo tipo de productos y siempre teniendo presente la sostenibilidad. Nosotros aprovechamos el 100% de la madera del árbol del chopo y este árbol hace que sea un producto de rápida regeneración. La vida del chopo son apenas 14 años, lo que hace que sea un proceso continuo y que esté sustituyendo hoy por hoy a otras especies tropicales de madera. Para que os hagáis la idea, una plantación con chopos, una hectárea, captura 11 toneladas de CO2, algo que va a hacer que con el tiempo se pare ese cambio climático que estamos viviendo. Una de las ventajas principales del chopo es su baja densidad, lo que ha hecho que su ámbito de aplicación esté muy extendido en la náutica y en las caravanas, pero a su vez, aunque tenga una baja densidad, las propiedades mecánicas son muy buenas, están muy cercanas a las propiedades del pino, que es un poco la madera más extendida. Y otra de las ventajas fuertes de este producto del chopo es su estabilidad. Es un panel recto y sin frías nerviosas y con un aspecto blanco marfil, lo que da un acabado muy bueno para barnizar o laminar. Una evolución que también hemos hecho en Garnica es la combinación de esta madera de chopo, de este contrachapado de chopo, con el eucalipto. Al combinar estas capas, lo que tenga la medida su resistencia. En función de cómo hagamos esta combinación del contrachapado, conseguiremos un acabado con chopo ideal para barnizar o laminar, o acabándolo con el eucalipto, tendremos una mayor resistencia y una mejor dureza superficial. En Garnica Playwood tenemos unos laboratorios donde desarrollamos nuestros propios productos de tratamientos, sobre todo el tratamiento durable, es el más destacable, es un tratamiento que aplicamos a nuestros productos, que se trata de un tratamiento anti hongos e insectos, que hace que la durabilidad del producto crezca normalmente. Un tratamiento también muy importante en la construcción y para cumplir con los valores que requiere el código técnico, es el tratamiento ignífugo. Entonces, en este aspecto del tratamiento, lo que hacemos es, a nuestro Garnica Brick, que sería como la base estructural del proyecto, le trasdosaríamos o le adheriríamos por el interior un panel con un tratamiento ignífugo. Desde Garnica también tenemos una amplia gama de productos con acabados decorativos de todo tipo, desde barnizados, MDO, productos que vienen ya directamente para pintar. Y el ámbito de aplicación de nuestros productos es principalmente la náutica, de ahí empezó el crecimiento y las caravanas, por su ligereza y resistencia mecánica. También estamos muy presentes en flooring, en todo tipo de suelos, para rechapar y laminar. El mobiliario y lo que más nos atañó hoy es en el tema de construcción. Entonces, para que os quede un poco más claro cómo funciona el Garnica Brick, voy a contar un poco que no se trata solo de un cerramiento o de un forjado, es un sistema constructivo completo. Entonces, este sistema constructivo hay que tenerlo en cuenta desde el diseño del edificio. Siempre en arquitectura solemos trabajar con un módulo y desde Garnica ofrecemos un módulo de una anchura de metro veinte, que es un poco un módulo bastante estándar en esta trama reguladora del proyecto. Tenemos dos paneles, por así decir, estándar, que son o de dos metros y medio por uno veinte o de tres diez por uno veinte, y con unos grosores que también los llamamos estándar, que serían doce milímetros de panel contrachapado, con ciento veinte milímetros de aislante y otro panel interior de doce milímetros. Entonces, esto nos da lugar a proyectos de todo tipo. Aquí os traigo un ejemplo, que sería una vivienda con dos alturas. El proceso de elaboración con este sistema constructivo sería partiendo de la, pues eso, del forjado sanitario planta baja con una base que puede ser de hormigón o metálica, sobre la que colocaríamos un entramado de vigas de madera laminada y sobre esta colocaríamos ya nuestros paneles Garnica Brick horizontales. Sobre esta base de madera ya consolidada, pues empezaríamos con estos cerramientos verticales, con un sistema muy sencillo de colocación y muy rápido también, y tanto exterior como interior. Pasaríamos al siguiente nivel. Entonces, sobre este perímetro que tendríamos ya de cerramiento con los paneles Garnica Brick, colocaríamos unos durmientes. Sobre estos podríamos colocar unas vigas de madera laminada para pasar al siguiente nivel de, de nuevo, pues paneles Garnica Brick horizontales. Para acabar, pues aquí os traigo un ejemplo de cubierta plana, pero bueno, los acabados la verdad que son muy amplios y a través de nuestra web podéis acceder a detalles constructivos de todo tipo, con cubiertas inclinadas a un agua, bueno, de todo tipo. Entonces, uno de los puntos principales del Garnica Brick es que es un poco nuestra base para la construcción, pero sobre estos, para cumplir con los requerimientos del código técnico, tendríamos que trasdosar un panel ignífugo, que ya puede ser un panel de los nuestros de Garnica Brick o un cartón y eso convencional. Y en este espacio que creamos podríamos incluir un mayor aislamiento térmico o las instalaciones de nuestro proyecto. También, pues su gran estabilidad permite, pues, poner por el exterior una fachada ventilada u otros tipos de fachada. Por lo tanto, Garnica Brick es una solución estructural, tener en cuenta que un panel de los estándar, de dos metros y medio por uno veinte, tiene una capacidad de carga de quince toneladas y media. O sea, lo que la limitación de estos paneles siempre viene determinada por la altura del panel, porque el pandeo que generan estos paneles es un poco la limitación, pero viendo estos valores, o sea, no supondría ninguna limitación para un proyecto convencional. Es una solución acústica que dependerá un poco del trasdosado que usemos en nuestro proyecto, aumentar a ese nivel y, sobre todo, si usamos un panel contrachapado con un estudio acústico y unos paneles intermedios específicos. Es una solución térmica ampliando ese aislamiento térmico interior y exterior. Conseguimos valores de transmitancia térmica por debajo de 0,14, lo que estaría un poco a nivel internacional, hablando de Passive House y este tipo de certificados. Y es, por lo tanto, también una solución decorativa, tanto para suelos como para cerramientos interiores. La amplia gama de productos que tenemos en Garnica, la verdad que ofrece todo tipo de acabados de diferentes colores. Os voy a enseñar algunos de los proyectos que tenemos ahora. Hemos desarrollado muchos proyectos de bungalows, que es un poco en el sector que más éxito tiene este tipo de construcción, pero bueno, es un producto que queremos que se extienda también en vivienda porque es un producto que tiene muchas posibilidades y que es un poco desconocido todavía por los arquitectos. Entonces, el sistema de construcción, como ya hemos visto antes, se basa en la estructura que sería el Garnica Brick, con un trasdosado interior y una fachada ventilada, por ejemplo. Ofrecemos también ahora desde Garnica Brick la posibilidad de adquirir no solo el panel estándar, sino ya ensamblado del taller, que podría venir en varios modelos, incluso incluyendo un panel con una ventana o un panel con una puerta y ya incluyendo también de fábrica ese acabado interior y exterior. Uno de los proyectos que estamos desarrollando en Navarra, pues aquí podéis ver un despiece general de la vivienda a dos alturas y ya vendría desde fábrica perfectamente acabados los paneles, que se montaría muy rápidamente, lo que ahorra también mucho en tiempo y costes. Permite, a la vez que se está desarrollando el ensamblado en taller, permite hacer los trabajos de acondicionamiento del solar en obra, algo que es primordial para ahorrar tiempo y coste. Aquí tenemos otro ejemplo de una vivienda en Madrid desarrollada con este tipo de paneles. Otra vivienda en Cantabria, unos chales pareados, ya que se ve con tres niveles y lo mismo, una superficie de 220 metros cuadrados, ya un uso más grande de este tipo de sistema constructivo. Y aquí, por último, un par de proyectos más, una vivienda unifamiliar de 56 metros cuadrados y otro tipo de vivienda unifamiliar de 105 metros cuadrados. Con esto quería finalizar la presentación. Cualquier duda que tengáis o pregunta podéis contactar conmigo a través del correo electrónico o a través de la página web podéis ver un poco más de información. Como despedida, también quería comentar y resaltar las palabras del arquitecto anterior, Pablo Saiz, que creo que el tema del uso de la madera hay que extenderlo más, y no solo por parte de las fábricas o parte de los productores de madera, sino hay que fomentarlo y cambiar la opinión pública. Y creo que la responsabilidad principal está en los arquitectos y constructores. Tenemos que ser un poco los que muevan este producto y lleguen a un punto que es lo que se ve en el resto de Europa de uso de la madera mucho mayor, algo que va a generar calidad de vida a largo plazo. Así que espero que toméis nota de ello y que proyectéis mucho más con madera. Muchas gracias.